Si, 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 do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, si, la Si, si, hipócrita ya, cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, debí cada cual Si es así, comprende que sí Cada cual quiere su bimbi Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa La, 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 la Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Que se sepa Yo nací con mi bimbi Y tengo mi bombombo Oye, tengo mi bim-bim-bim, también tengo mi bom-bom-bom Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Ivancito goza la rumba cuando repica el tambor Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Un consejo te voy a dar No corras tanto al caminar Porque si sigues así Pierdes la onda que hay en ti Camínalo, no lo corras Camínalo y no lo corras tanto Camínalo, no lo corras Camínalo y no lo corras tanto Camínalo, no lo corras Camínalo y no lo corras tanto Camínalo y no lo corras Tienes espacio de sobra Camínalo y no lo corras La traición La traición que ha desangrado Y me ha roto el corazón Tú mataste mi cariño Con la cruel traición Para ti yo fui un juguete Sin valor mi corazón Pero el día llegará Que te amanezco un traición Y con lágrimas de sabor Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Oye, me destrozaste el corazón Llorarás igual que yo Algún día pagarás por tu traición Llorarás igual que yo Fuiste mala, mala mujer Llorarás igual que yo Yo te subí en un andar con un Dios Yo te adoré Llorarás igual que yo Aunque me sigas rogando mujer Ya no te vuelvo a querer Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Vossa misma Llorarás igual que yo No yo Llorarás igual que yo No yo No yo Gracias.